hola hola cómo están en un nuevo vídeo de explorando yucatán el día de hoy estoy en una pequeña comisaría llamada yash home hoy no vine solo hoy vine acompañado con mi familia y vinimos a visitar una fábrica de chocolates que al menos al día de hoy aquí en yucatán es muy conocida en esta pequeña comisaría y se llama con chocolate ahorita estamos haciendo un poquito de espera para poder entrar y conocer un poquito sobre estos deliciosos manjares y y En este pequeño cuartito hay unas pequeñas degustaciones, pastelitos, chocolates. Aquí seguimos viendo más chocolatitos, mi familia está bien emocionada, igual están comparando. Y aquí algunos productos hechos a base de chocolate, por ejemplo esta crema. Pues ya no pudimos entrevistar a Don Concho, había mucha gente y estaba todo controlado para entrada y salida, entonces para la próxima me dijo que me va a dar una entrevista exclusiva, así que vamos a estar pendientes. Para cerrar mi video venimos a la paletería, heladería Trevi, vamos a probar unos deliciosos helados y espero que me sigan en el siguiente video. Nos vemos, muchas gracias por seguirme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.